La clase pasada, lo último que habíamos mencionado era lo que habíamos proyectado acá que las moléculas pueden contener pares de electrones no enlazantes como podemos ver, estoy señalándolo con el cursor tenemos pares de electrones no enlazantes en algunos átomos y ahora la pregunta es, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades de enlace que tienen los átomos principales de la tabla periódica? Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación Esto ustedes se lo tienen que saber rápido, como una tabla de multiplicar a pesar de que todas estas estructuras de luz que estoy proyectando en este momento son muchas de ellas evidentes de ver, de sentido común, de la química general pero algunas no son tan evidentes que digamos Bueno, sabemos que, por ejemplo, cuando no hay carga formal eso es lo que dice acá, carga formal cero el hidrógeno solo puede hacer un enlace porque tiene un electrón El carbono puede hacer cuatro enlaces, pero ¿de qué manera? Cuatro enlaces simples uno doble y dos simples dos dobles, ojo, dos dobles o uno triple y uno simple Y aquí nos vamos a detener un segundo Cuando tenemos una capacidad de cuatro o sea, de cuatro enlaces o de cuatro orbitales que es lo que dice acá, número de pares de electrones Cuando tenemos una capacidad de cuatro ya sea cuatro enlaces o un par electrónico y tres enlaces o dos pares electrónicos y dos enlaces o como en el caso del fútbol, tres pares electrónicos y un enlace tenemos cuatro orbitales en torno al átomo y por lo tanto, en todos esos casos ¿cuál es la hibridación del átomo? De acuerdo a lo que veíamos en la clase pasada la hibridación sería sp3 porque tres más uno es cuatro o sea, estamos ocupando cuatro orbitales En el segundo caso ya es fácil de ver que es sp2 y sp en el último caso Entonces acá tenemos todas las hibridaciones para todos los tipos de enlace posible de los principales átomos de la tabla periódica Fíjense que en el caso del nitrógeno cuando tenemos cuatro una hibridación sp3 tiene tres enlaces y un par electrónico cuando está con carga de formar cero O bien, podemos tener un par electrónico y un enlace simple y uno doble sigue siendo hibridación sp2 Y en el último caso hibridación sp sería un par electrónico y un enlace triple Etcétera Ahora, la pregunta es ¿Y qué pasa si nuestro átomo tiene carga formal? Hay dos casos Si tiene carga formal más uno o si tiene carga formal menos uno Si tiene carga formal más uno eso significa que ha perdido un electrón Lógico porque la carga es más uno Por lo tanto, nuestro átomo de hidrógeno en este caso pierde su electrón ¿Y en qué se transforma? Se transforma simplemente en un protón En otras palabras no tiene capacidad de enlace directa a menos que haya una captura protónica una coordinación en ese caso Y sigamos viendo los otros casos que tenemos acá Se cumple el hecho de que todavía acá vamos a tener hibridación sp3 hibridación sp2 hibridación sp hacia abajo Un carbono con tres electrones ya no puede ser sp3 claramente pero con tres electrones sí tres enlaces ¿Ok? O puede tener un enlace doble y un enlace simple y carga más uno híbrido sp O sea, esto de acá sería todo de tipo electrónicamente hablando trigonal plano mientras que el último sería de tipo lineal Un nitrógeno con carga más uno tiene cuatro electrones no cinco por lo tanto tiene estructura tetraédrica carga más uno es lo que se llama un amonio También podemos tener un nitrógeno sp2 con carga más uno con tres enlaces o con dos enlaces cuando es sp Entonces ¿Cambia la posibilidad de enlace cuando un átomo tiene carga? Sí Siempre que un átomo pierda un electrón va a tener carga positiva y sus posibilidades de enlace se ven afectadas Por supuesto En el caso del nitrógeno dado que tenía un par electrónico en estado neutro que no era enlazable ahora tiene un enlace más una capacidad de enlace más ha ganado una posibilidad de enlace lo mismo el oxígeno lo mismo el flúor Pero el carbono perdió una posibilidad de enlace ya no tiene posibilidad de formar cuatro enlaces sino solamente tres simples o uno doble y uno simple ¿Y qué pasa si adquiere carga formal negativa? Que es la tercera y última tabla Estas tablitas que estoy mostrando se las tienen que saber muy bien porque son la base para trazar cualquier estructura orgánica Bueno Muy simple Cuando tenemos carga negativa significa que el átomo el átomo ha ganado un electrón Y si el átomo ha ganado un electrón tiene carga formal menos uno Ejemplo en el caso del carbono vamos a tener que va a tener un electrón de más Entonces ¿Cuántos electrones de valencia tiene sobre sí? Cinco Por eso que la carga es negativa Pierde una posibilidad de enlace solamente tendría tres enlaces pero sigue con hibridación sp3 Esta otra columna sigue siendo con hibridación sp2 y la última sigue siendo con hibridación sp Por lo tanto tenemos acá un carbono con hibridación sp3 con tres enlaces y un par electrónico un carbono con hibridación sp2 con un enlace doble y un enlace simple y un par electrónico y un carbono sp Ahora fijémonos un poco en este ¿Ya? ¿Qué pasa si yo les pidiera dibujar el diagrama orbital de ese carbono que está ahí? Bueno para ustedes ya no sería ningún problema porque ustedes dicen que este es un carbono sp2 Por lo tanto ese carbono tiene la siguiente geometría Es un carbono que tiene tres orbitales sp2 que los vamos a dibujar de esta forma un orbital sp2 hacia un lado ya voy a escribir con un trazo un poco más delgado acá ok sería sp2 ok hacia atrás no es cierto si es que lo dibujamos esto se canta el plano de la pizarra tenemos otro sp2 y hacia acá también tenemos que es sp2 ok y ¿Qué es lo que tiene? Ya bueno ese es el diagrama orbital lo que en realidad está haciendo ese carbono si ustedes se fijan es un enlace doble un enlace simple y un par electrónico que le sobra o sea en otras palabras este átomo de carbono que estamos dibujando acá le va a sobrar un par electrónico la pregunta del millón ¿Y dónde ubicamos el par electrónico da lo mismo porque desde el punto de vista de la simetría orbital esto es perfectamente simétrico el trigonal plano entonces sobra un par electrónico en un orbital sp2 que lo podemos dibujar acá por ejemplo ok ahí tenemos un par electrónico que está sobrando y por otra parte también le sobra a este átomo de carbono un orbital p de tipo pz específicamente no enlazante que es perpendicular al plano trigonal recuerden que todos estos enlaces son de 120 grados excepto el orbital pz que tiene en este caso particular un ángulo de enlace de 90 grados respecto al plano trigonal ¿ya? entonces ahí tendríamos la geometría orbital y eso nos permitiría entender cómo es la forma de cualquier molécula que tenga esa distribución de carga ¿ok? en este caso entonces este es un carbono que tiene carga menos 1 porque ha ganado un electrón tiene 5 electrones de valencia y no 4 y ya vamos a resolver algunos problemas específicos el nitrógeno si gana un electrón pierde una capacidad de enlace el oxígeno también pierde una capacidad de enlace y el flúor tiene 0 capacidad de enlace si es que gana un electrón porque se completa el octeto y por lo tanto ya no puede formar ningún enlace adicional este átomo de flúor ahora aquí vale la pena hacer una pequeña detención respecto a esto para ilustrarlo con los siguientes problemas entonces problema número 1 ¿qué ocurre con la siguiente molécula? problema 1 no es una molécula orgánica ya pero nos va a servir bastante para explicar algo el azufre pertenece al grupo 6 al igual que el oxígeno el oxígeno también es del grupo 6 por lo tanto tienen 6 electrones de valencia en torno a ellos ustedes van a poder ocupar tabla periódica en la prueba pero es mucho mejor saberse algunas valencias ya de memoria para poder procesar los ejercicios mucho más rápido aunque esto es casi ya una cuestión de la PSU ustedes tenían que trabajar con valencia cuando daban la PSU ¿no es cierto? trazar estructuras de luz así que esto no es nada distinto solamente que estamos profundizando en esos conceptos que ustedes ya conocen no deberían conocer bien ¿qué pasa en este caso particular? el azufre si es que resolvemos la estructura de luz llegaríamos a esto ¿ya? no es muy complejo darse cuenta que la estructura de luz final sería una estructura centrada en el azufre con cuatro átomos de oxígeno sobre sí y los dos protones que tiene que tener cada oxígeno entonces ahora la pregunta es ¿qué pasa con el azufre? ¿cuál es su octeto? bueno desarrollemos los electrones voy a hacer aquí un poco más explícito y voy a dibujar los pares los electrones perdón con color rojo los que son del azufre ahí están los electrones que son del azufre entonces ahora ustedes tienen que decir bueno ¿cuántos electrones tiene el azufre en torno a sí? entonces lo podemos marcar acá en otras palabras les estoy preguntando los electrones de valencia de la azufre ¿cuáles son los electrones de valencia? los que están en color rojo ¿ok? ¿cuánto tiene? tiene seis electrones ya tiene seis electrones de valencia sobre sí entonces tiremos una flecha seis electrones de valencia por lo tanto tiene carga formal igual a cero ¿por qué? porque la cantidad de electrones dentro de la molécula de valencia ojo la cantidad de electrones de valencia dentro de la molécula es igual a la cantidad de electrones de valencia cuando el átomo está monoatómico aislado o sea seis electrones de valencia en estado neutro seis electrones dentro de la molécula por lo tanto su carga formal es cero o sea no ha ganado ni perdido electrones pero ahora contemos cuántos electrones en total están orbitando en torno al azufre y la respuesta a eso es todos los electrones que tiene el azufre más los electrones de enlace por lo tanto si nosotros ahora dibujamos ya el resto de los electrones y destacamos entonces el total lo voy a destacar con otro color tendríamos lo siguiente todos los electrones que están orbitando en torno al azufre son los electrones propios más los electrones compartidos entonces tenemos los electrones propios más los electrones compartidos y si lo contamos muy bien ya tal como están algunos ya dándose cuenta en este caso tenemos los seis propios más los que está en compartición que serían dos cuatro seis o sea tiene doce electrones en total doce electrones ¿qué significa eso? significa que tiene octeto expandido ¿ok? los átomos del periodo tres en adelante pueden tener octeto expandido la pregunta es ¿por qué? porque los átomos del periodo tres en adelante se caracterizan porque tienen una configuración electrónica del tipo S P y luego orbitales D por lo tanto pueden aprovechar los orbitales D vacíos para ir transfiriendo electrones hacia allá o bien para llenarlos con más electrones como en el caso del azufre y de esa manera tener un octeto expandido ahora volvamos un segundo al problema acá para aclarar dudas de algunos dice ¿por qué la carga formal del azufre es cero? ¿cuántos electrones de valencia tiene sobre sí en este momento? seis ¿y cuántos electrones de valencia tiene el átomo de azufre en estado basal? seis porque el azufre pertenece al grupo seis por lo tanto no tiene electrones de más ni tiene electrones de menos por eso su carga formal dentro de la molécula es cero recuerden que la carga formal es la diferencia de electrones que tiene un átomo cuando está en la molécula versus a cuando no está en la molécula ¿ok? la carga formal se definía como la cantidad de electrones en estado neutro ¿ok? la cantidad de electrones en estado neutro menos la cantidad de electrones cuando está en la molécula en estado neutro en estado neutro eso significa esta N el azufre tiene seis y dentro de la molécula acabamos de contar seis también por eso la carga formal es cero segundo volviendo al tema del octeto expandido acabamos de decir que del periodo tres en adelante todos los átomos pueden tener octeto expandido porque los átomos no metálicos específicamente hablando porque tienen orbitales de vacíos y por lo tanto pueden ocupar esos orbitales para colocar ahí más electrones hacer más enlaces y es lo que le está pasando a este azufre ahora si respondemos a la pregunta bueno ¿y qué hibridación tiene el azufre? la hibridación del azufre en este caso sería la siguiente hibridación de el azufre igual ya hibridación de azufre igual ¿cuántos enlaces tiene? cuatro porque tiene dos enlaces dobles dos enlaces simples ¿le sobra algún par electrónico sin compartir? no por lo tanto su hibridación es SP3 por lo tanto su geometría electrónica para este caso en particular hagámoslo aquí abajo es igual a la geometría molecular o sea la geometría es de tipo tetraédrica ¿ya? y por lo tanto lo vamos a dibujar permítanme desplazar un poquito la imagen ya recuerden que esto está quedando respaldado así que no se va a perder eso y por lo tanto ustedes tienen que dibujar ahora un tetraedo ya sean lo más armónico posible aquí para dibujarlo quedaría así profe y comenzamos a dibujar los oxígenos la pregunta ¿y cómo los ordeno? y los enlaces dobles dan lo mismo porque el tetraedro es simétrico por lo tanto ustedes pueden dibujar por ejemplo ya un oxígeno con enlace doble para allá otro oxígeno con enlace doble para acá y los OH quedarían así ¿ya? bueno obviamente ustedes saben que los OH también tienen en el caso de los azufres de OH en este caso también tenemos que son híbridos SP3 los dos casos de acá son híbridos SP3 pero tienen una geometría molecular angular con un ángulo de enlace de aproximadamente 104,5 grados porque le sobran dos paredes electrónicos al oxígeno por lo tanto el ángulo de enlace se achica el ángulo de enlace se reduce ¿ya? bien ha quedado entonces de manifiesto que los átomos del periodo 3 los átomos del periodo 3 pueden tener octeto expandido y ahora yo les voy a dejar acá yo les voy a dejar cuáles son los átomos que tienen octeto expandido y denme un segundo ya para revisar mi configuración de audio por si no estoy escuchando alguna pregunta voz alzada bien jóvenes señoritas creo que he solucionado el problema de audio así que de ahí si alguien tiene alguna pregunta puede alzarla hoy me parece que debería estar escuchando ahora bien volvamos con un segundo ejercicio número 2 PCL5 PCL5 bueno en el caso del fósforo como también pertenece al periodo 3 también puede tener octeto expandido el fósforo es del grupo 5 el cloro es del grupo 7 entonces al resolver la estructura de Lewis todavía no de manera tridimensional pero si al menos de manera plana llegaríamos a lo siguiente ahí tenemos entonces nuestro átomo de fósforo con 5 electrones de valencia o sea que es lo que tuvimos que hacer dado que la configuración inicial del fósforo es así la configuración o proyección de Lewis ya uno dice bueno este fósforo puede hacer tres enlaces como es que tiene conectado 5 átomos de cloro lo que uno tiene que hacer neumotécnicamente es simplemente separar ese par electrónico que está en este caso como nube orbital de no enlace se separa y ustedes ahí pueden conectar los 5 átomos de cloro ahora ¿por qué podemos separar? ¿qué significa eso? significa que están promoviendo uno de estos electrones a un orbital de tipo D pasivo o sea si nosotros dibujamos esto lo que ustedes tienen ahí es 3S2 PX1 PI1 PZ1 y los orbitales D que están vacíos o sea lo que está ocurriendo cuando nosotros hacemos esta simple regla mnemotécnica de separar para seguir enlazando es promover un electrón a ese orbital de vacío y por lo tanto me quedaría como 3S1 PX1 o sea todo el resto se conserva con la distribución electrónica original y con una capacidad de enlace nueva tengo 5 orbitales y por lo tanto puedo hacer 5 enlaces que es lo que estábamos viendo acá ¿ok? entonces ahora viene la pregunta perfecto ¿y qué pasa ahora con las cargas formales con lo auténtico y toda esta cosa? bueno si terminamos de dibujar los electrones ya los del cloro que forman parte del enlace bueno recuerden que cada átomo de cloro tiene también 3 pares electrónicos que no está compartiendo que desde el punto de vista de la geometría no son muy relevantes ahora porque la geometría está centrada en el átomo de fósforo por lo tanto nosotros lo primero que nos vamos a preguntar ¿cuál es la carga formal de el fósforo? y ahí ustedes tienen que resolver la pregunta diciendo bueno ¿cuántos electrones tiene el fósforo ahí en esta molécula? acá tenemos que la carga formal sería cuando está neutro ya así lo definíamos menos cuando está en la molécula en este caso tiene cero porque perdón tiene cinco cuando está neutro y dentro de la molécula también vemos cinco electrones por lo tanto su carga formal es cero segundo ¿cuál es el octeto? bueno ahí tenemos que expandir un poco la cosa y ver los que son compartidos o sea todos los electrones que le están compartiendo a nuestro fósforo o sea los de lásema a los propios y por lo tanto vemos que tenemos un octeto expandido y eso es lo que vamos a escribir ahora tenemos un octeto ya de diez electrones por lo tanto es expandido y ¿cuál sería la hibridación del átomo de fósforo? bueno muy simple tienen que sumar la hibridación del fósforo sería igual a enlaces ¿cuántos enlaces tiene? cinco ¿cuántos pares electrónicos le sobran? cero mucho cuidado ya errores de prueba ustedes comienzan a contar los pares electrónicos del cloro no estamos calculando la hibridación del fósforo no del cloro entonces la hibridación tiene que considerar cinco orbitales por lo tanto sería sp3 y ahí quedamos cortos porque ahí llevamos cuatro sumemos lo que sigue un orbital d entonces la hibridación es de tipo sp3d y por una cuestión de no poder dibujar los orbitales apropiadamente yo no voy a dibujar ahora cómo quedarían esos orbitales pero entiéndase que estamos mezclando 3p con un s y con un d por lo tanto los orbitales híbridos van a tener una geometría muy muy similar a los orbitales p pero no tan tan alargados ya un poco más cortos siempre ocurre una contracción electrónica cuando se hibrida la pregunta es ¿y cómo distribuimos cinco orbitales en el espacio? para eso hay que recurrir a la geometría ¿cómo generamos una geometría centrada en un punto con cinco enlaces? bueno la respuesta a eso es que no puede ser plano sino que tiene que ser de tipo bipiramidal por lo tanto la geometría en este caso es de tipo geometría electrónica igual geometría molecular igual bipiramidal entonces si lo dibujamos ahora o al menos hacemos el intento de que quede apropiadamente dibujado tendríamos que tener en cuenta que una geometría bipiramidal va a generar un plano trigonal con separación angular de 120 grados y un enlace hacia arriba ¿ok? y un enlace hacia abajo con una separación de 90 grados respecto el plano trigonal tenemos así entonces una bipiramide tiene una pirámide hacia arriba imaginariamente ya no es que realmente se formen enlaces entre los átomos de cloro mucho cuidado imaginariamente aquí yo veo una pirámide para arriba y aquí abajo también imaginariamente si conecto los puntos vemos que se forma una pirámide para abajo por eso el nombre que recibe es bipiramidal ahora faltaría para terminar solamente dibujar los átomos de cloro ya un cloro enlazado a cada fósforo y ahí tenemos el problema completamente resuelto sería un fósforo bipiramidal con octeto expandido y tercer ejercicio número tres desplazamos el telón vamos a cambiar un poco ahora digamos el tipo de molécula ya hacia algo un poco más orgánico mire pongan atención a lo siguiente ok ¿qué pasa con esta molécula? ¿qué es eso que está ahí? es un ciclo ¿sí? tiene carbono por supuesto porque cada vértice corresponde a un átomo de carbono este tipo de escritura molecular es lo que se llama escritura de líneas y esto lo encuentra en el capítulo 1 del McMurray así que para todos aquellos que ya comenzaron a ver el libro o a buscar material capítulo 1 del McMurray por favor aquellos que no han entrado al aula virtual yo subí este material el de clase las diapositivas subí también el libro subí también la primera clase donde estaban las instrucciones y los links por ejemplo al Organic Virtual Textbook y al Khan Academy así que aquellos que no han entrado porque he revisado ahí se puede ver el número de personas que entran les animo a que lo hagan porque si no créanme que van a tener una bola de nieve gigante encima de ustedes antes de la prueba así que por favor vayan estudiando ya clase a clase bueno ¿qué tenemos acá? una pequeña molécula orgánica que es el equivalente a dibujarla de esta manera y claramente los hidrógenos están omitidos por simplicidad siempre en las estructuras de líneas los hidrógenos apolares se omiten y ya les voy a hacer una observación respecto a eso de apolar ahí tenemos la molécula final desarrollada y hay que considerar algo más en el caso del azufre este pertenece al grupo 6 el oxígeno también por lo tanto ¿qué cosa le falta dibujar a ese átomo de azufre? le faltaría dibujar un par electrónico ¿cuál par electrónico? bueno porque tiene 6 electrones y si ustedes cuentan aquí estamos quedando cortos aquí tenemos 4 en otras palabras si es que no tuviera el par electrónico su carga sería más 2 porque tendría 2 electrones en defecto pero no es el caso yo dibujé la molécula neutra y por lo tanto hay un par electrónico que ese azufre tiene ahí que no lo está compartiendo es un par electrónico no enlazante de tipo N vamos ahora a la hibridación entonces pero antes ya veamos vamos por partes veamos también la carga formal ¿qué pasa con la carga formal del azufre? veamos todos los electrones que están en torno al azufre y llegamos a la conclusión de que la carga formal es 0 marcamos ahí el azufre con sus electrones de valencia carga formal ok que serían los en estado neutro menos lo molecular 6 menos 6 o sea 0 ya tiene carga formal 0 ¿qué más? los electrones de octeto ya estamos haciendo lo mismo ya pero en una molécula orgánica nada más los electrones de octeto serían los electrones propios más los electrones compartidos en este caso los electrones compartidos de tipo no enlazante ya de enlace tenemos que el total sería tenemos una flechita un octeto de y ahí ustedes cuentan cuántos electrones hay en total ok tenemos 2 4 6 8 más 2 10 tenemos un octeto de 10 electrones por lo tanto es expandido y tercero ¿cuál es la hibridación del átomo de azufre? bueno la hibridación del azufre sería ¿cuántos enlaces tiene? 3 pero ¿cómo si hay un enlace doble? cuidado recuerden que yo les dije que estos se cuentan como uno solo así que 1 que es doble 2 y 3 con lo simple solamente 3 enlaces más y aquí ojo tiene un par electrónico entonces sería 3 más 1 ok número de hibridación 4 o sea la hibridación es SP3 ok por lo tanto concluimos que tiene una geometría electrónica tetraédrica pero pero la geometría molecular no es tetraédrica ahí ustedes tienen que pensar porque no es tribunal plano ¿por qué? piensen si ustedes dibujan el tetraedro y les borran el par electrónico van a tener lo siguiente a ver voy a dibujarlo tetraédrico nomás primero ya ahí está el tetraedro dijimos que era tetraédrico ya uno de esos enlaces es doble ¿para dónde lo vamos a dibujar? yo lo voy a dibujar para cualquier lado porque es simétrico un tetraedro es simétrico ya solamente que hay que ordenar las cosas de manera apropiada voy a dibujar el oxígeno acá ¿qué más tiene? está conectado a dos carbonos que los voy a representar como C y le sobró un par electrónico en otras palabras ahí hay una nube electrónica de tamaño infinitamente despreciable o sea no se ve ahí hay una nube electrónica que sobró pregunta si ustedes borran la nube electrónica de sus mentes ¿qué figura geométrica se les genera aquí abajo? traten de pensar y darme una respuesta ¿qué figura geométrica efectivamente la geometría es de tipo piramidal porque al borrar esto de su mente lo que se forma aquí abajo es un azufre en la punta conectado a un oxígeno a un carbono a un carbono no de manera plana sino que es como una pirámide yo voy a dibujar las líneas pero insisto no se vayan a confundir y así también lo van a ver en algunos libros como el MacMurray estas son líneas imaginarias que nada más sirven para entender que lo que se está formando ahí abajo ya no es plano sino que es una pequeña pirámide donde uno de los vértices es el azufre así que muy bien en este caso particular la geometría es de tipo piramidal entonces lo vamos a escribir geometría molecular piramidal muy bien después de este tercer problema vamos a hacer ahora una pequeña pausa yo quiero hacer dos pausas hoy día porque hemos recibido los comentarios ya en la dirección de la carrera de que solamente hacer una con dos bloques gigantes de hora y media a veces estresa así que vamos a hacer un pequeño recreo ahora de 10 minutos yo tengo las 9.20 por lo tanto 9.30 empezamos tienen 10 minutos de recreo profe yo tengo una duda si le escucho que mi duda es cuando yo cuando yo tengo que sacar las geometrías tengo que contar el cuando o sea el doble enlace cuenta o lo tengo que tomar siempre como uno siempre se toma como uno y el enlace triple también siempre se toma solo como uno por lo tanto por eso que en este caso dijimos que tiene tres enlaces o sea uno doble uno simple y uno simple total tres más un par electrónico y aquí también a veces hay otros errores ya es un par electrónico hay alumnos que dicen todo electrónico colocan un 2 les va a geometría sp3d así que es enlaces más pares electrónicos así se calcula la hibridación no no pero me refiero a cuando quiero ver qué tipo de geometría molecular tiene ah ya el enlace doble ya exacto cuando quiere ver la geometría también tiene que considerar que eso es solo un enlace ok es una línea por así decirlo nomás ya un enlace hacia el oxígeno un enlace hacia el carbono y otro enlace hacia el carbono de atrás muy bien también ahí no hay que separar ya es solo un enlace y la última y la última pregunta que veo acá en el chat antes de que ustedes se vayan de mini recreo es que la carga formal la clase pasada dijimos que era la diferencia que tiene un átomo en estado neutro menos la cantidad de electrones en estado molecular acá acá la molécula como es un el átomo perdón como es un azufre en estado neutro tiene 6 electrones porque el azufre es del grupo 6 y dentro de la molécula si ustedes cuentan los puntitos que están justo en torno al azufre también son 6 así que la carga formal es 0 ya vamos a ver más adelante otro ejercicio también donde hay carga formal positiva y negativa ya como en las tablas que vieron recién esas 3 tablas que les dije que eran importantísimas ya así que repasen de ahí bien tienen los minutos hasta las 9.30 empezamos entonces cuando está en estado neutro repito tiene octeto incompleto de 6 electrones pero cuando ha ganado un electrón y tiene carga negativa o sea carga formal menos 1 aquí tenemos un ejemplo de carga formal negativa carga formal igual menos 1 ¿por qué? porque ha ganado un electrón pero tiene 8 electrones de octeto o sea en este caso tiene octeto completo ahora tendríamos que preguntarnos ¿cuál de las dos especies es más reactiva? ¿el boro en estado neutro o el boro en estado negativo? ok entonces repito ya ¿cuál de las dos sería más reactivo? y aquí la respuesta es siempre la especie más estable es la con octeto completo así que repito porque esto nos va a servir para analizar problemas de reactividad química la especie más estable es la especie con octeto completo pero ¿cómo profesor? si eso tiene carga negativa es un anión sí no importa ya la carga pasa a segundo plano el primer criterio con el que ustedes van a evaluar reactividad de una molécula o de un átomo es el criterio de octeto si un átomo ya tiene octeto incompleto es altamente reactivo tiene mucha reactividad química tiene mucha energía potencial y por lo tanto va a sufrir una transformación en el tiempo pero si algo tiene octeto completo es mucho más estable a pesar de que tenga cargas formales ya sean positivas o negativas así que no olviden el boro es un caso muy especial porque puede existir en estado neutro con octeto incompleto de 6 pero como anión con octeto completo ahora veamos otro ejercicio de aplicación ¿qué pasa con la siguiente molécula? bueno esta molécula se llama metilpiperidina que es equivalente a dibujar toda la estructura desarrollada son 6 átomos de carbono y por lo tanto quiere decir en este caso particular cada átomo de carbono para completar el octeto dado que no hay enlaces dobles ni triples tiene 2 hidrógenos directamente conectados a él y como el nitrógeno pertenece al grupo 5 el nitrógeno pertenece al grupo 5 significa que aquí hay un par electrónico sin compartirlo bien bueno también lo podemos dibujar acá ya en la estructura no desarrollada que es mucho mejor si al final esto de dibujar lo desarrollado es peor porque la molécula visualmente se complica mucho más bien ¿cuál es la hibridación del átomo de nitrógeno dentro de la estructura? y vamos para allá o volvamos a o aquí mismo ya tenemos espacios y nosotros calculamos la hibridación del átomo de nitrógeno sería igual a ¿cuántos enlaces tiene? 3 ¿cuántos pares electrónicos? 1 por lo tanto su hibridación es SP3 por lo tanto es un nitrógeno electrónicamente tetraédrico molecularmente piramidal electrónicamente tetraédrico porque tiene 4 orbitales molecularmente piramidal porque le quedan 3 enlaces en forma de pirámide entonces este nitrógeno ya es un nitrógeno con octeto completo y con carga formal cero pero ¿qué pasa si la metilpipiridina se protona? entonces si la hacemos reaccionar en un medio ácido como es un nitrógeno una base una amina y algo de esto lo saben de química general puede protonarse ¿formando qué cosa? formando un cation insisto el nitrógeno tiene 3 enlaces y ese 1 que se ve ahí es del par electrónico que le sobra sin compartir vamos ahora a la estructura protonada la estructura protonada una vez que capta un protón sería la siguiente y como ha captado un protón perdón como ha captado un protón tenemos que preguntarnos ahora bueno ¿qué pasa con las cargas? ¿ya? si nosotros contamos los electrones que están directamente en torno al nitrógeno vemos que en este caso particular tiene 4 cuando ha captado un protón y por lo tanto su carga formal sería igual a la cantidad de enlaces en estado neutro que es 5 menos la cantidad que tiene la molécula o sea tiene carga formal más 1 hay que colocar aquí un más 1 en el nitrógeno tiene carga formal más 1 ¿por qué? porque ha captado un protón ha utilizado el par electrónico que tenía para coordinarse al protón de esa manera tenemos ahora un nuevo nitrógeno con un total de 4 enlaces sobre sí y con geometría electrónica igual a la geometría molecular de tipo tetraédrica noten que la hibridación sigue siendo sp3 no ha habido un cambio de hibridación fruto de la coordinación de un par electrónico pero sí hubo un cambio de carga ahora tiene carga formal sp3 y la pregunta ¿y perdió el octeto? entonces tenemos geometría molecular tenemos la hibridación tenemos la carga formal y ahora la pregunta ¿qué tipo de octeto tiene? y ahí ustedes tienen que contar todos los electrones que están en compartición o sea añadir los electrones que son parte de los enlaces tiene un octeto de 8 electrones por lo tanto es un octeto completo así que de nuevo en este caso con una carga positiva no porque algo tenga carga significa que el octeto cambia no necesariamente tienen que evaluarlo en el problema particular que se les pregunta en cada caso así que cuidado ya no guiarse por las cargas para evaluarse algo tiene no tiene octeto completo hay que contar los electrones la única forma la carga lo único que nos dice es si hay una diferencia electrónica respecto a los electrones de valencia no respecto a los electrones de octeto muy bien bien esto ya lo estábamos viendo de que siempre vamos a preferir estructuras de trazo a estructuras desarrolladas llenas de puntos eso no se va a hacer y tengo varios ejemplos acá bien especiales de varias moléculas naturales bueno el yodo metano no es natural pero nótese que en el caso del yodo metano está desarrollado hacia los hidrógenos y tenemos que hay un enlace covalente hacia un átomo de yodo desde el punto de vista de la polaridad mucho podríamos decir ok y es lo que voy a explicar a continuación pero primero terminemos de ver estas estructuras notese aquí la tirosina desarrollada es un enredo de enlaces que nadie entiende nada y por lo tanto esta tirosina si nosotros la simplificamos a notación de líneas y ángulos llegamos a una estructura mucho más comprensible o sea tenemos que esto es un aminoácido ok es un carbono unido a un grupo ácido y a un nitrógeno es un amino ácido ya y cada vértice de esta conectividad cada punto de intersección corresponde a un átomo de carbono con la cantidad de hidrógeno necesaria para cumplir el objeto bueno finalmente la molécula de estradiol es más compleja todavía porque es policíclica pero si la simplificamos borrando los protones vamos a tener una estructura de líneas desarrolladas donde vemos un anillo de benzeno con un hidroxilo una estructura fenotrénica y un glucometil y un hidroxilo ya entonces de esa manera podemos ver que las estructuras de enlaces son mucho más simples que las estructuras desarrolladas ahora ¿qué pasa con la polaridad de un enlace? bueno eso lo voy a anotar en una nueva imagen respecto a la polaridad de enlaces tenemos que recordar que para determinar la polaridad de un enlace uno de los criterios más simples es el de la electronegatividad vamos a ocupar la electronegatividad vamos a decir que siempre que hayan dos átomos iguales conectados entre sí con enlace simple doble o triple da lo mismo ¿ya? ese enlace siempre de tipo apolar es un enlace covalente apolar ¿ok? mientras que cuando tenemos que la molécula está conectada a un átomo distinto el átomo A está conectado a un átomo distinto ya sea con enlace simple doble o triple ese enlace va a ser necesariamente de tipo polar va a haber una polarización no estoy diciendo que la molécula como un todo va a ser hidrofílica hidrosoluble polar no estoy solamente analizando los enlaces en particular ahora tenemos que preguntarnos lo siguiente ¿qué pasa con los enlaces orgánicos? bueno hay un enlace que es el enlace carbono-hidrógeno el enlace carbono-hidrógeno también es apolar pero ¿cómo? se acaba de decir que cuando dos átomos distintos se conectan es polar bueno en este caso tiene relación directa por la escasa diferencia de electronegatividad entre carbono y protón el carbono tiene una electronegatividad de 2,5 y el hidrógeno de 2,1 por lo tanto el delta electronegatividad ok mayor o menor es 0,4 es muy bajo y por eso los enlaces carbono-hidrógeno están definidos como apolares y todas las moléculas orgánicas tienen enlaces de tipo carbono-carbono que caen en la categoría de aquí abajo y carbono-hidrógeno por lo tanto por eso que todas las moléculas orgánicas son apolares la mayoría son muy apolares o sea no tienen solubilidad en agua es muy escasa la solubilidad en agua de las moléculas orgánicas para que una molécula orgánica sea soluble en agua ¿qué tiene que ocurrir? tiene que llenarse de grupos funcionales hidrofílicos como un carbohidrato el azúcar que ustedes le echan a algún té o alguna preparación el azúcar ya por ejemplo la sacarosa que en realidad es un dímero formado por glucosa más fructosa si bien es cierto es una estructura orgánica carbono-carbono-carbono-hidrógeno pero tiene muchos grupos hidroxilos dentro de la estructura que son polares y eso permite que pueda hacer buenos puentes de hidrógeno con el agua y solubilizarse entonces la única manera de que una molécula orgánica se vuelva hidrofílica es que se llene de grupos funcionales polares ¿ok? y dentro de los grupos funcionales polares más importantes se encuentran los siguientes grupos funcionales polares se encuentran el hidroxilo ¿ok? grupo funcional de todos los alcoholes se encuentra el grupo amino porque el grupo amino puede protonarse ¿ok? el hidroxilo el grupo amino recuerden que el amino no es lo mismo que amilda y el tercero muy importante el ácido carboxílico porque puede liberar un protón entonces en el caso de un grupo amino recuerden que los aminos se pueden protonar formando NH más ¿ya? queda con carga positiva mientras que los ácidos se pueden ionizar química general y eso estaría dando una estructura aniónica ¿ok? y eso incrementa la polaridad de la molécula muy bien volvamos a nuestro apunte siempre vamos a preferir la forma de línea y ángulo por sobre la estructura de tipo desarrollada ¿ya? ejemplo tenemos acá una molécula desarrollada y lo único que hacemos para dibujar la estructura de líneas es trazar líneas y ángulos y ojo que donde hay enlaces dobles eso se debe especificar y todos los protones que no sean polares se omiten mientras que en el primer caso tenemos una estructura de alcohol isopropílico con un protón sobre el oxígeno o sea sobre un heteroátomo llámese heteroátomo cualquier átomo distinto a carbono ahí sí hay que dibujar el protón ¿ok? entonces tenemos tres formas de dibujo ya una estructura completamente desarrollada una estructura de líneas y una estructura intermedia donde los puntos terminales lo hemos desarrollado la estructura de abajo claramente sería una estructura equivocada desde el punto de vista de color verde la que está en color verde aquí abajo porque no tiene los hidrógenos sobre el átomo de carbono que está acá en el centro o sea estamos dibujando un carbono con objeto incompleto y sin especificar cargas para el electrónico nada así que sería una forma incompleta de dibujo bien aquí ya nos estamos acercando lo de orbitales ya lo vimos por eso lo salto nos estamos acercando rápidamente a nuestro a nuestro segundo tema de introducción a toda esta materia que sería resonancia pero previo a eso aquí hay una pequeña tabla de grupos funcionales tengo que aclarar que los grupos funcionales que existen no son todos los que están acá acá se están mostrando los principales solamente y esto se los tienen que saber ok se muestra el grupo funcional alcohol el fenol que es un alcohol unido a benzeno el grupo funcional éter que es oxígeno unido a carbono carbono el epóxido que es lo mismo que oxígeno unido a carbono carbono pero ciclado el grupo funcional amida el grupo funcional nitrilo el grupo funcional nitro el grupo funcional inina ojo que aquí bueno yo sé que a lo mejor ahí no se alcanza a ver muy bien y lo voy a marcar es un enlace doble hacia un nitrógeno a ver dibujémoslo completo sería así carbono con un enlace doble eso es una inina ya carbono con un enlace doble hacia un nitrógeno claramente como el nitrógeno para completar el octeto tiene que tener un enlace le sobra también un par electrónico y tenemos otros grupos derivados de azufre como por ejemplo el grupo aquí dice sulfido o que sería en castellano más comúnmente conocido como tío éter que es un azufre unido a dos carbonos nótese que el éter era oxígeno unido a dos carbonos este es un azufre unido a dos carbonos el tiol que es parecido al alcohol ok en vez de tener un OH este tiene un SH es importante porque en aminoácidos recuerden que el aminoácido metionina ya tiene un azufre de tipo tío éter ya la metionina tiene un azufre de tipo tío éter por lo tanto es importante el azufre biológicamente hablando el grupo sulfóxido que lo podemos dibujar de dos formas acá está dibujado con separación de cargas o bien también se puede dibujar así si alguien lo dibuja con carga tiene que tener en consideración que aún el par electrónico seguiría ahí solamente que dibuja el par electrónico pi sobre el oxígeno pero la forma más correcta es la forma que estoy dibujando yo sin cargas ya aquí se está mostrando con cargas nada más que para ilustrar la fuerte polarización que experimenta este grupo funcional el grupo funcional sulfona que vemos a continuación también la forma más correcta sería dibujarlo como en el caso del ácido sulfúrico eso sería una sulfona sulfona y el sulfóxido y dentro de los grupos derivados de ácidos carboxílicos muy importante no olvidar que a la agrupación sola carbono oxígeno per se se le llama el grupo carbonilo mientras que cuando dicho carbonilo está conectado a un halógeno se llama aluro de alquilo perdón aluro de ácido o bien aluro de ácido carboxílico cuando el grupo carbonilo está conectado a un o carbonilo a todo ese grupo o sea a la agrupación completa carbonilo que voy a marcar oxígeno carbonilo a toda esa agrupación se le denomina anídrido o anídrido de ácido carboxílico ¿ya? a continuación tenemos el grupo funcional esther que ya lo conocen y el grupo funcional amida que no es lo mismo que amina muy distinto bien ahora les voy a pedir porque tengo que ilustrar lo siguiente de manera escrita escriban resonancia vamos a ver resonancia les adelanto que el tema de resonancia es trascendental en química orgánica y lo vamos a ocupar hasta el final del curso así que alguien puede olvidarse del nombre de un grupo funcional alguien de repente puede calcular mal una hibridación o una geometría pero nadie en este curso puede no entender ni ser capaz de trazar estructuras de resonancia si alguien no entiende resonancia eso le va a pesar en el resto del curso hasta la última prueba así que tienen que entender y ser capaces de hacer resonancia si no lo hacen redoblen la ejercitación porque si no les va a costar mucho entender todo lo que va a venir más adelante así que como título repito resonancia ¿Profe? ¿Sí? Antes de eso podría por favor quitar el zoom de la pantalla que quiero sacarle captura a la tabla de todos los grupos funcionales Ahí Gracias Gracias Profe Ok Bien Entonces dije resonancia Muy bien Respecto a resonancia tenemos que decir lo siguiente ¿Cómo definimos resonancia? Lo vamos a definir como el movimiento de electrones el movimiento de electrones de tipo N y o de tipo pi a través de la conectividad sigma de una molécula o a través de la conectividad sigma molecular Ok Entonces es el movimiento de electrones de tipo N y o pi a través de la conectividad sigma molecular La segunda observación que tenemos que hacer respecto a resonancia es que la resonancia desde el punto de vista estructural la resonancia es teórica Esto no quiere decir que los electrones se están moviendo y están saltando como esferas dentro de la estructura de una molécula No La teoría de resonancia está derivada de la teoría mecánico-cuántica es una simplificación de la teoría cuántica molecular No es algo que ocurra en la práctica como pelotitas saltando los electrones ¿no es cierto? Si lo pensamos como esferas saltando de un lugar a otro Y lo tercero es que la resonancia no destruye la molécula La resonancia no destruye la molécula ¿A qué me refiero con esto? A que no se cortan enlaces sigma en la molécula Y lo voy a escribir con color rojo ¿Ok? Bien Habiendo dicho esto vamos ahora a lo concreto Ejemplo Consideremos la molécula de acetona La molécula de acetona está formada por dos grupos CH3 o grupos metil conectados a un carbonilo y la podemos desarrollar de esa manera Es un carbono con hibridación SP2 Es un carbono trigonal plano Y desde el punto de vista de la electronegatividad como el oxígeno tiene electronegatividad 3,5 y el carbono tiene electronegatividad 2,5 el oxígeno es mucho más electronegativo y polariza la molécula hacia sí sobre el oxígeno siempre hay un polo negativo sobre el carbono siempre va a haber un polo positivo Recordar que en el caso de en el caso de las polarizaciones decimos que el átomo electronegativo siempre prefiere quedar con un delta negativo y el átomo positivo con un delta más es una cuestión de terminología lo otro que habíamos dicho en la clase pasada es que el carbono es un electrófilo ok ya porque tiene un delta más sobre sí así que es un centro electrofílico notese la flecha que estoy dibujando eso se conoce como flecha de resonancia que es una flecha doble pero única no es una flecha de equilibrio químico es una flecha única con dos puntas y significa movimiento de electrones repito no es una flecha de equilibrio químico no es como la flecha que ustedes hacían en equilibrio químico que era así química general los equilibrios ácidos bases que también vamos a repasar algo de eso ahora pero no es así no significa lo mismo bien ¿por qué estamos haciendo esto? ya lo que voy a explicar es lo siguiente y pongan atención aquí hay un enlace sigma y un enlace pi el par electrónico de tipo pi el par electrónico de tipo pi que sería no es cierto una de estas líneas si es que migrase si es que se deslocalizara en la molécula ¿hace qué átomo se movería? hacia el átomo más electronegativo en este caso el par electrónico pi vamos a decir que puede experimentar resonancia hacia el oxígeno porque el oxígeno es más electronegativo después de hacer ese movimiento vamos a tener que la molécula no cambia no pierde su conectividad pero el oxígeno ganó un par electrónico y tenemos dos estructuras resonantes la inicial y la final que las encerramos dentro de este paréntesis cuadrado desde el punto de vista de las cargas formales la situación ahora cambia porque el oxígeno va a quedar con carga formal menos uno y el carbono con carga formal más uno hemos generado así dos formas de resonancia una forma de resonancia A y una forma de resonancia B ¿por qué el par electrónico puede migrar? porque el par electrónico se puede mover al átomo más electronegativo por otra parte y aquí apelo a sus conocimientos básicos de la teoría cuántica recuerden que los electrones son una dualidad onda partícula son una dualidad onda partícula o sea los electrones dentro de una molécula se pueden comportar como una onda electromagnética eso significa que al igual que las ondas pueden experimentar deslocalización física pueden estar en más de un lugar al mismo tiempo por lo tanto fluyen se distribuyen a lo largo de la molécula y como no nos podemos imaginar esa situación indeterminada lo representamos con la resonancia que los electrones están en movimiento y se pueden mover hacia el oxígeno ahora la pregunta ¿y cuál de las dos estructuras es la correcta? y se parece a los grupos funcionales que estábamos viendo recién ¿ok? unos cargados y otros neutros la respuesta es ambas estructuras A y B representan al mismo tiempo a la molécula como uno no es capaz de imaginarse esa situación debido a nuestras limitaciones propias ya de la naturaleza humana de no poder imaginar el mundo cuántico tenemos que representar la situación con dos moléculas las dos moléculas son la realidad las dos estructuras que estamos dibujando acá que se llaman formas resonantes o también nombradas en algunos textos como formas mesoméricas es lo mismo ambas son la misma molécula ambas representan al mismo tiempo a la molécula ¿ok? y vamos a ir puliendo esto vamos a decir entonces que A y B son formas resonantes o mesoméricas y ahora acaba de preguntarse pero ¿cuál de las dos y ojo con esta pregunta es la más cercana a la realidad? técnicamente eso significa preguntar ¿cuál de las dos estructuras es más contribuyente? ¿cuál de las dos estructuras contribuye más a la molécula real? ¿cuál de las dos estructuras es la más real? ¿la estructura A o la estructura B? ¿cuál de las dos se parece más a la realidad? la estructura A ya la forma mesomérica A es más contribuyente la forma mesomérica A se parece más a cómo es la molécula en la realidad ¿por qué? porque en la forma mesomérica A tenemos que todos los átomos tienen octeto completo mientras que en la forma mesomérica B tenemos que el carbono está con octeto incompleto de seis electrones por lo tanto energéticamente es menos favorable que la forma A sin embargo la resonancia que acabamos de hacer para este compuesto carbonílico nos permite explicar por qué el carbono es el centro electrofílico la resonancia permite entender que sobre ese carbono debido a los efectos resonantes hay un fuerte polo positivo no es una carga formal neta más uno ya porque ambas estructuras existen al mismo tiempo pero sí es una carga un delta más intenso que está sobre el carbono y por eso los carbonos carbonílicos siempre son electrófilos bien en este caso nótese que no se ha destruido la molécula y lo único que hicimos fue migrar un par electrónico pi sobre el oxígeno el cual terminó transformándose en un par electrónico n n significa los pares de no enlace pi significa el par electrónico de enlace pi en ningún momento hemos tocado los enlaces sigma así cuidado en ninguna resonancia se tocan los enlaces sigma esos permanecen inalterados a lo largo del proceso porque si ustedes rompen un enlace sigma destruyen la molécula lo otro es que el movimiento por lo general no siempre por lo general va hacia el átomo electronegativo repito repito no siempre pero por lo general el movimiento va hacia el átomo electronegativo bien ahora nos vamos a preguntar ¿podemos trazar resonancia de moléculas cíclicas? claro que sí resonancia del benceno el benceno es un ciclo formado por enlaces dobles alternados y lo vamos a enumerar vamos a trazar la resonancia pero mucho cuidado fijando los átomos en el espacio para que nadie diga que lo que estamos haciendo es rotar la molécula hemos fijado los átomos en el espacio el átomo uno que está acá arriba es el mismo átomo uno que dibujaba acá a la derecha se respeta la conectividad sigma la conectividad sigma sigue siendo la misma y ahora comenzamos a mover los pares electrónicos en este caso los pares electrónicos de tipo pi un par electrónico lo movemos a la posición 2-3 pero para que el átomo de carbono 3 no quede con octeto expandido dado que el carbono no puede tener octeto expandido tenemos que mover el par electrónico 3-4 hacia 4-5 y el 5-6 hacia 6-1 de esa manera hemos alternado los pares electrónicos de tal manera que ningún átomo ha quedado con octeto expandido ¿por qué? porque el carbono no puede tener octeto expandido ni tampoco el nitrógeno ni tampoco el oxígeno los únicos que pueden tener son los del periodo 3 y los dos más comunes ¿cuáles son? azufre y fósforo así que cuidado en la prueba con trazar o seleccionar alternativas donde hayan átomos de carbono con octeto expandido ¿ya? mucho cuidado hemos visto entonces que la resonancia no consiste en rotar la molécula sino que consiste en mover los electrones y este movimiento se puede abreviar con una estructura que vamos a llamar el híbrido de resonancia el híbrido consiste en dibujar la molécula con la conectividad sigma y el movimiento electrónico se representa con líneas punteadas como el movimiento es cíclico lo vamos a representar con un círculo y este sería el híbrido de resonancia desde el punto de vista electrónico el benceno es un nucleófilo porque tiene una concentración de electrones en torno del ciclo así que el benceno desde el punto de vista de nucleofilia electrofilia es un nucleófilo se comporta en reacciones químicas como nucleófilo no como electrófilo algunas veces como electrófilo pero bajo situaciones muy muy específicas bien de las dos formas la A y la B ¿cuál es la más contribuyente ambas? desde el punto de vista de la energía la forma mesomérica A es igual a la forma mesomérica B porque en ninguna hay octetos incompletos son iguales en ninguna hay cargas bien ahora vamos a hacer algunos ejercicios ya más aplicados a moléculas un poco más grandes para que tratemos de trazar la resonancia de distintas estructuras entonces ejercicio número uno vamos a trazar la resonancia del siguiente carboxilato CH3 CO o menos corresponde a un anión de ácido carboxílico un carboxilato específicamente esto que está acá es un acetato no te sé lo siguiente el oxígeno negativo puede mover un par electrónico de no enlace hacia el carbono pero sería un error que alguien y por eso lo voy a dejar escrito en rojo ya que alguien dibujara el producto final así ¿por qué? porque el carbono tendría octeto expandido por lo tanto eso no ocurre mucho cuidado si el movimiento del par electrónico va hacia el oxígeno entonces eso significa que al mismo tiempo tiene que dicho carbono desprenderse de un par electrónico el cual lo puede mover hacia el oxígeno que está arriba entonces tenemos un par electrónico de tipo N desplazando a un par electrónico de tipo Pi y vamos a tener entonces de esa forma que ahora el oxígeno superior quedó con carga negativa teníamos en un comienzo y ya me mole ya oxígeno A y este de acá oxígeno B bueno ahora el oxígeno A está neutro y el oxígeno B está aniónico de esa manera hemos terminado la resonancia así por lo tanto el híbrido sería como sigue CH3 carbono oxígeno oxígeno y tenemos que deslocalizar los electrones que se movieron en los híbridos se omiten los pares electrónicos me refiero a los pares electrónicos no enlazantes que tienen los oxígenos se omiten por simplificación y luego en el híbrido tenemos que dibujar las cargas ¿dónde quedó la carga? bueno la mitad del tiempo estuvo en un oxígeno y la otra mitad del tiempo estuvo en el otro oxígeno o sea vamos a tener que hay delta menos en el de abajo y delta menos en el de arriba ese sería entonces nuestro híbrido en otras palabras como decir que media carga negativa está en un oxígeno y media carga negativa está en el otro oxígeno por lo tanto la resonancia para el caso del acetato nos permite explicar el hallazgo experimental de esta molécula que dice que experimentalmente se sabe que ambos oxígenos tienen carga negativa entonces si uno la ve estática ¿cómo uno podía explicar de que ambos oxígenos tienen carga negativa? si uno lo que está viendo es que uno es negativo y el otro es neutro la resonancia nos explica por qué ambos oxígenos son negativos al mismo tiempo segundo el otro hallazgo experimental es que en esta molécula el enlace carbono oxígeno A tiene la misma longitud que el enlace carbono oxígeno B y eso lo podemos dejar anotado porque es relevante ¿ya? la distancia de carbono oxígeno A es igual a la distancia de carbono oxígeno B y la pregunta es ¿cómo es posible que la distancia sea la misma si uno en la figura inicial es un enlace doble y el otro es un enlace simple y la clase pasada dijimos que los enlaces dobles son más cortos que los enlaces simples la respuesta está en que hay resonancia y por lo tanto el enlace fue doble al principio y simple al final y el otro fue simple al comienzo y doble al final o sea la mitad del tiempo es doble la mitad del tiempo es simple tiene una longitud intermedia entre doble y simple es más largo que un enlace doble pero es más corto que un enlace simple ambas distancias son iguales entonces la resonancia como fenómeno electrónico molecular nos permite explicar cosas como esta cómo es que la distribución de electrones ocurre en una molécula orgánica compleja y cómo es que los enlaces también tienen distintas longitudes dentro de una molécula a diferencia de lo que uno ve en estado estático ¿cuál de las dos formas es la más contribuyente? ¿la forma 1 o la forma 2? bueno desde el punto de vista de la energía la energía de 1 es igual a la energía de 2 porque en ambas hay objeto completo 2 ¿profe? ¿sí? ¿una consulta? ahora que estaba hablando de que la forma 1 era igual enérgica que la forma 2 ¿cierto? sí en este caso de hibridación ¿debo asumir que una forma con un octeto expandido es más enérgico que uno sin octeto expandido? ya buena observación para el caso de los octetos expandidos se consideran estables como si fueran octetos completos normales ya así que si tienen un azufre o un fósforo en algún problema y ustedes ven que uno quedó con octeto expandido y el otro no se considera como si fuera un octeto completo ya el octeto expandido uno dice es estable el octeto expandido es estable porque equivale a decir que está completo en otras palabras ya y por más adelante podemos ver algunos ejemplos puntuales ya porque todavía tengo que entregar más información y ahí probablemente va a surgir nuevamente lo que me están consultando muy amable gracias ok bueno aquí tenemos otra pequeña molécula pero mucho cuidado porque hay posibilidad de múltiples movimientos el oxígeno de tipo éter tiene dos paredes electrónicos sin compartir lo mismo el oxígeno carbonílico cuando hay más de una posibilidad de movimiento como en este caso dado que hay un enlace pi ya hace las posiciones alfa y beta respecto al grupo carbonilo tenemos lo siguiente carbono alfa carbono beta no olvidar que este carbono alfa tiene un protón y el carbono beta tiene dos protones bueno en este caso particular da lo mismo cual movimiento hagamos primero así que para efectos de resonancia no hay un orden establecido ya para fortuna de ustedes no hay una regla estricta que respetar respecto al movimiento por lo tanto partamos por el oxígeno ya llamémosle este oxígeno A y al de arriba llamémosle oxígeno B para tener una referencia entonces fecha de resonancia y ahora dibujamos el movimiento del par electrónico ya ¿por qué así? ¿por qué de manera conjugada? porque ya lo dijimos el carbono carbonílico no puede quedar con objeto expandido entonces si recibe un enlace este par se va a transformar acá en un enlace el par pi tiene que irse al oxígeno B y aquí hay que dibujar correctamente los pares electrónicos lo que vamos a tener es esa estructura final y ahora ustedes se tienen que preguntar bueno ¿qué cargas formales se forman? el oxígeno pertenece al grupo 6 por lo tanto es fácil ver que el oxígeno A ahora tiene 5 electrones de valencia y por lo tanto tiene carga formal ¿de qué tipo? positiva porque ha perdido un electrón carga formal más 1 podemos poner más o más 1 ¿ya? mientras que el oxígeno B que tenía 6 electrones inicialmente ahora tiene 7 por lo tanto tiene carga formal menos 1 eso es tremendamente importante si ustedes no encuentran las cargas formales el problema va a estar mal o si las dibujan al revés también está mal así que por favor insisto el hallazgo de las cargas formales es trascendental la pregunta del millón ¿quedó algún átomo con octeto incompleto en esta forma 2? ya vamos numerando forma 1 forma 2 un análisis rápido nos dice que el oxígeno de arriba tiene 8 electrones de octeto ya 8 electrones de octeto y el oxígeno A también tiene 8 electrones de octeto por lo tanto tenemos que la molécula o forma resonante perdón 2 tiene todos los octetos completos entonces ¿cuál era el otro movimiento que yo les había dicho? bueno podemos mover electrones de dos formas ahora podemos tomar la forma mesomérica 1 o la forma mesomérica 2 por cual comenzamos sigamos el orden que tenemos acá tomemos la forma mesomérica 2 y hagamos migrar el enlace de tipo pi del alqueno por lo tanto y nótese ya yo dibujo la flecha completa porque según vimos la clase pasada una flecha completa significa que estoy moviendo dos electrones si yo dibujara media flecha significa que mueven un electrón estamos moviendo estos dos electrones de tipo pi para formar acá justo al medio por eso que la flecha va aquí al medio un enlace pi hacia el carbono y para que el carbono no quede con octeto expandido movemos el enlace doble hacia el oxígeno A el oxígeno B quedó inalterado y ahora tendríamos lo siguiente y aquí voy a dibujar la estructura desarrollada para que pedagógicamente les sea más fácil ver que sea un carbono de tipo CH2 y por lo tanto la carga positiva formal queda ahora sobre el carbono terminal de tipo beta y donde sigue la carga negativa en el oxígeno B porque ahí no hemos tocado su distribución electrónica entonces hemos generado una forma mesomérica 3 ¿cuál era el otro movimiento que yo les estaba diciendo que era posible hacer? bueno partamos de la forma 1 y tal vez alguien lo vio en algún comienzo que era partir del alqueno si ustedes parten del alqueno y permítanme hacer el movimiento en color verde para que no se confundan el par pi puede migrar hacia el carbono carbonílico y el otro par pi sobre el oxígeno B después de eso vamos a generar por lo tanto un oxígeno B aniónico y por lo tanto la carga negativa estaría sobre el oxígeno B y la carga positiva sobre el carbono beta ahora esta forma que dibujamos una aparente nueva forma 4 una forma mesomérica 4 ¿ya? ¿a cuál es igual? a la que dibujamos recién a la 3 si ustedes se pican son idénticas por lo tanto no es necesario dibujarla así que la podemos dibujar entre paréntesis porque la forma 3 es idéntica a la forma 4 así que podíamos omitir el dibujo de dicha estructura ya si alguien la dibuja no está mal pero ha repetido la misma estructura o sea no es una forma resonante nueva sino que es la forma resonante número 3 que ya habíamos obtenido desde la imagen anterior bien ahora tenemos que hacernos la pregunta forma mesomérica 1 forma mesomérica 2 forma mesomérica 3 ¿cuál es la más estable? la forma mesomérica 1 y 2 tienen octeto completo entonces vamos a hacer el análisis aquí al lado voy a escribir con otro color 1 y 2 tienen octeto completo por lo tanto son las más estables ¿ok? o sea tienen mayor estabilidad que la 3 porque la 3 tiene ahí en el carbono un octeto incompleto claramente es un carbono con carga positiva y 6 electrones de valencia la pregunta la pregunta ahora es ¿cómo diferenciamos entre 1 y 2? porque 1 y 2 ambas tienen octeto completo pregunta ¿hay alguna que tenga mayor cantidad de enlaces? entonces aquí las preguntas que nos tenemos que hacer fíjense el orden primero yo me pregunté ¿cuál tiene octeto? octeto completo ok 1 y 2 listo esas son las más estables luego ¿cómo seguimos diferenciando? ¿cuál tiene mayor cantidad de enlaces? las dos tienen la misma cantidad de enlaces en ambos casos hay dos enlaces dobles por lo tanto no puedo diferenciar por cantidad de enlaces recuerden química general ya en la parte de termodinámica probablemente lo vieron que a mayor cantidad de enlaces la molécula es más fuerte como que está más conectada o sea tiene una menor entropía y por lo tanto una mayor estabilización tercero entonces ¿cómo podemos seguir diferenciando? tenemos que ver la cantidad de cargas 1 y 2 ¿son iguales desde el punto de vista de la carga? no la estructura 2 tiene cargas positivas y negativas por lo tanto es más inestable entonces concluimos que la estructura 1 es más estable que la 2 y esa es mucho más estable que la 3 porque la 3 tiene un octeto incompleto por lo tanto la realidad siempre se va a parecer a nuestra estructura inicial que es nuestra estructura que tiene cero cargas todos los octetos completos y la máxima cantidad de enlaces posibles pregunta ¿y cómo dibujamos ahora el híbrido? ya el híbrido entre 1 2 y 3 respuesta se mantiene la conectividad sigma y con línea punteada se hace el movimiento electrónico ok entonces dibujemos el híbrido como como tarea final de este problema ok entonces nuestro híbrido sería la molécula con la conectividad sigma voy a omitir el trazado de los grupos del grupo metil desarrollado lo vamos a dejar así solamente y ahora voy a dibujar con una línea de color rojo el movimiento electrónico que fue desde el alqueno hacia el oxígeno y del oxígeno A hacia el carbonil ya entonces ahí tenemos el híbrido dibujado con todo el movimiento de electrones que experimentó y tenemos que preguntarnos ahora y la distribución de cargas ¿cómo fue? bueno sobre el oxígeno A hubo un delta más y sobre el oxígeno B hubo un delta menos ¿y qué más? y el carbono beta también tuvo carga positiva por lo tanto sobre él también hay un delta más o sea ¿qué estamos explicando con este híbrido? estamos explicando y por favor no confundir con híbrido de resonancia ya no tiene nada que ver esta estructura híbrida o estructura promedio si le quieren llamar nos está mostrando dentro de la molécula cuáles son los centros de reactividad ¿por qué? porque dentro de la molécula estamos viendo qué zona quedó positiva qué zona quedó negativa o sea estamos viendo dentro de la molécula qué zona es nucleofílica y qué zona es electrofílica las partes positivas serían los átomos electrofílicos y la parte negativa sería el átomo nucleofílico y así entonces hemos terminado así que ejercicio 3 ¿Profe? sí, escucho ¿por qué dijo no confundir con el híbrido de resonancia? claro porque cuando uno hace hibridación ya ocupa el mismo término nada más que por la palabra no se viene a confundir con la palabra hibridar hibridación eso ok gracias ¿Profe? sí cuénteme ¿Profe? lo que pasa es que no me quedó claro por qué la molécula 1 sería más más estable ya por más más estable primero ¿cuál es la peor? la peor molécula es la 3 porque tiene un átomo con octeto incompleto mientras que en 1 y 2 no hay octetos incompletos por lo tanto 1 y 2 son más estables luego ¿cómo diferencio entre ambos? tengo que preguntarme ¿cuál estructura tiene mayor cantidad de enlaces? ambas tienen igual cantidad porque ambas tienen dos enlaces dobles como no logro diferenciarlo desde ese punto de vista tenemos que preguntarnos ahora ¿la cantidad de cargas internas es la misma? no la molécula 1 perdón la forma 1 1 romano no tiene cargas formales mientras que la forma 2 tiene dos cargas formales una positiva y una negativa por lo tanto es peor energéticamente hablando cuando algo tiene cargas por eso que la 1 es más estable que la 2 porque la 1 no tiene cargas internas esa era la razón y finalmente cuando uno dibuja híbrido ya al tiro contexto cuando uno dibuja híbrido no se refiere a hibridación así que cuidado era nada más que una aclaración terminológica híbrido significa el promedio de las formas mesoméricas en este caso o sea dibujar la molécula a cómo se parece a la realidad a eso nos referimos y los pares electrónicos se omiten ¿había otra pregunta parecida? ¿sí? ¿habían preguntado algo así? no ¿había dicho algo usted acerca de lo híbrido no confundir con el otro híbrido ¿cuál era este? no confundir con hibridación ya esto se llama híbrido de resonancia no confundir con el concepto de hibridación de orbitales ok muy bien bien ejercicio 3 bien muy bien sí bien con el otro híbrido y los 人 ¿Qué pasa en este caso? Esta es una pequeña molécula de tipo fenol. ¿Cómo podemos hacer una resonancia entre el grupo hidroxilo del fenol y el anillo del fenol? Bueno, la verdad es que no es muy difícil darse cuenta de que al oxígeno le sobran pares electrónicos y por lo tanto algún rol van a tener que jugar esos pares electrónicos en la resonancia. Segundo, alguien podría decir, y no estaría equivocado, al decir, bueno, pero usted ahí tiene un benceno, por lo tanto ese benceno puede hacer resonancia interna. Muy bien, sí, pero aquí queremos ir un paso más allá y involucrar todo, o sea, el benceno más el oxígeno que está acá. Lo voy a dibujar rápidamente, pero no es el objetivo, ya que era dibujar la resonancia interna del benceno. Si alguien hace la resonancia interna del benceno, va a alternar y le va a quedar de esta manera, o sea, lo vamos a dibujar acá, ya con unas flechas de color verde, lo que ustedes van a tener es eso. Ok, el movimiento interno cíclico, las flechitas internas, y por lo tanto se genera un cambio en la estructura interna de los enlaces dobles, o sea, en otras palabras, todos los enlaces de un benceno son de igual longitud, porque hay resonancia. No hay enlaces más largos y enlaces más cortos, el benceno es perfectamente simétrico porque tiene resonancia. De hecho, la clase pasada, cuando vimos esos modelos tridimensionales con el software, se veía que dentro del benceno había un círculo, y ese círculo significaba resonancia. Está el video, así que lo pueden volver a ver ahí. Bien, vamos ahora a lo que nos interesa, que es al oxígeno propiamente tal, así que voy a dibujar, voy a borrar, o mejor lo vuelvo a dibujar, ya voy a volver a dibujar la molécula, pero vamos a involucrar el oxígeno esta vez. Como al oxígeno le sobra un par electrónico, puede aportar dicho par electrónico hacia el benceno. Por lo tanto, ese par electrónico se puede mover hacia el benceno. Puede formar un enlace doble con el carbono 1 del benceno. Y tenemos que enumerar, ahora ya este carbono tiene enlace, perdón, átomo 1, átomo 2, 3, 4, 5 y 6. Las posiciones 2 y 6 se denominan posiciones orto, las posiciones 3 y 5 se denominan posiciones meta, y la posición 4 se denomina posición para, que proviene de los prefijos griegos para las posiciones 2 y 6, 3 y 5 y la posición 4. Ya es nada más que una cuestión terminológica. Bien, cuando el... Sí, escucho, adelante. Eso de orto, meta y para es para la posición del doble enlace, ¿no? Es para las posiciones de los átomos de carbono en un benceno. Ya, no de los dobles enlaces, cuidado. Cuando yo digo posición orto, me refiero a el carbono 2 y el 6. Cuando digo posición meta, me estoy refiriendo al carbono 3 y el 5. Y cuando digo posición para, me refiero al carbono 4. Es para nombrar los carbonos que forman parte de un anillo de benceno. ¿Ya? Bien, y fíjense ahora, miren, cuando uno ingresa al par electrónico dentro del anillo, se va a formar acá un doble enlace, y por lo tanto, para que el carbono 1 no quede con octeto expandido, y ahí es donde tiene que estar la maestría de ustedes en hacer bien la resonancia, el enlace 1-6 tiene que emigrar a la posición orto número 6. ¿Ya? O sea, el par electrónico pi, en otras palabras, tiene que emigrar hacia el carbono 6. Y ahí, de manera bien explícita, la flechita se apunta directo al carbono 6, porque va a quedar ahí encima de él un par electrónico sin compartir. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué no lo hace hacia el carbono 5-6, hacia el enlace acá? Porque si no, nos quedaría este carbono con octeto expandido, y así sucesivamente. Así que no podemos hacer una resonancia cíclica interna, como en el caso del benzeno solo. ¿Ya? Entonces, repito, el par electrónico N migra para formar un enlace doble hacia el carbono 1, y el par electrónico pi, que está entre 1 y 6, migra a la posición 6. Fecha de resonancia, volvemos a dibujar lo mismo. ¿Ya? Y cuidado, porque ahí generamos un enlace doble, y aquí se generó un par electrónico sin compartir. Y ahora la pregunta del millón, ¿qué pasa con las cargas? Entonces, como el oxígeno ahora tiene 5 electrones de valencia sobre sí, ha generado una carga formal más 1, y el carbono, como tiene un par electrónico adicional, tiene carga negativa. Pero, ¿cómo, profesor, si yo veo que tiene 4 electrones de valencia? Ah, cuidado, recuerden que esta es una estructura de líneas, y por lo tanto, cada carbono que tiene, además de los enlaces, un átomo de hidrógeno. O sea, si hacemos un zoom, por así decirlo, de ese átomo que está ahí, ya lo que estamos viendo ahí, es que ese carbono tiene conectado directamente sobre sí un átomo de hidrógeno, está así. ¿Ya? Y para allá el resto de moléculas, para allá el resto de moléculas, se hacía nuestro carbono 6. ¿Y qué ha llegado encima del carbono 6? Un par electrónico. Y recuerden que se fue el par de enlace, ¿Ya? Y por lo tanto, es un carbono que quedó con 3 enlaces y un par electrónico, por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia, o sea, tiene carga neta negativa, menos 1. ¿Ya? Entonces, esa es la explicación por la cual queda ahí la carga negativa. Hay un átomo de hidrógeno que no estaba dibujado porque es una estructura de líneas. Bien, algunos de ustedes probablemente dirán ¿Qué hacemos ahora? Porque esta estructura tiene todavía el par electrónico y podríamos seguirla moviendo. Efectivamente. A continuación, lo que ustedes pueden hacer es seguir moviendo el par electrónico ahora hacia la posición 5-6, formar ahí, entremedio, un enlace doble, y migrar el par electrónico pi 4-5 a la posición para. Bien, flecha de resonancia y volvemos a dibujar la molécula. Bien. Como en la parte de arriba no hicimos ninguna modificación, eso se mantiene, pero mucho cuidado porque aquí hemos formado un enlace doble y ahora tenemos que la carga negativa ha quedado en posición para. Ahí tenemos el menos ahora por el mismo análisis que acabamos de hacer anteriormente. Hay un átomo de hidrógeno que no está dibujado. Y a continuación, ya si es que seguimos moviendo este par electrónico, podemos formar acá un enlace doble y este par pi migraría hacia la posición orto número 2. La parte de arriba sigue sin estarse moviendo y aquí tenemos entonces la carga negativa en la posición 2. Podemos hacer un último movimiento, claro, y eso regeneraría la carga sobre el oxígeno. ¿Ok? Entonces, hacia allá tenemos el movimiento y ahora el par pi retorna sobre el oxígeno cerrando el ciclo completo de movimiento. generamos así la estructura final. Y ahora tenemos que preguntarnos si es que nosotros achicamos un poquito esto para que se vean todas las estructuras. Permítanme hacer un pequeño ajuste. Vamos a tener un total de cinco estructuras resonantes. O sea, hemos dado la vuelta completa al sistema y por lo tanto tenemos estructura resonante 1, estructura 2, etc. Y entonces, ¿cómo dibujamos el híbrido de resonancia? Así se llama, híbrido de resonancia o estructura promedio también si le quieren llamar. De la siguiente manera, tenemos que hacer el promedio y por lo tanto tendríamos que conectividad sigma respetada ya es la siguiente. Perdón. El híbrido de resonancia sería se respeta la conectividad sigma se omiten los pares electrónicos se omiten los pares electrónicos que hay sobre en este caso el oxígeno o el benceno y se muestra el movimiento de electrones. Bueno, el movimiento de electrones ocurrió en todo el ciclo y desde el oxígeno hacia el ciclo. Ahora, y aquí es donde no podemos equivocarnos, ¿qué pasa con las cargas? El oxígeno tuvo la mayor parte del tiempo un delta más y ojo que las cargas negativas quedaron única y exclusivamente en posición orto y en posición para. Nunca hubo carga negativa en posición meta, así que cuidado. Tendríamos entonces delta menos y delta menos y finalmente en posición para otro delta menos y ese sería el híbrido de resonancia. Por lo tanto, el híbrido nos muestra de que en un fenol las posiciones nucleofílicas son la posición orto y la posición para. Dichas regiones son ricas en electrones mientras que el oxígeno de un fenol al contrario de lo que el sentido común inicialmente no hubiese dicho, el oxígeno de un fenol es deficiente en carga porque tiene un delta más. En otras palabras, el oxígeno de un fenol no es nucleofílico. Pero, ¿cómo? Si el oxígeno es electronegativo y tiene dos pares electrónicos, sí, pero la resonancia nos acaba de explicar que la mayor parte del tiempo su oxígeno estuvo positivo. Por lo tanto, si hay un delta más sobre él, quiere decir que por definición no es nucleofílico sino que es electrofílico. Y eso se entiende cuando uno estudia la teoría de orbital molecular porque la densidad electrónica se concentra en las posiciones orto y para y no sobre el oxígeno. ¿Ya? Y como norma general, ya para responder las dudas que ustedes están manifestando, como norma general, siempre que un benceno esté conectado, y eso lo voy a escribir aquí al lado, ya voy a poner en general, siempre que ustedes tengan un benceno conectado a un átomo cualquiera, pero si dicho átomo tiene por lo menos un par electrónico, da lo mismo, lo otro que tenga conectado así porque puede ser un protón, puede ser otro carbono o lo que sea, siempre la resonancia es hacia el benceno. Y por lo tanto, en resumen, estoy abreviando el esquema, siempre van a generar delta menos en posición orto y en posición para. Siempre. Así de simple. Basta que haya un átomo con al menos un par electrónico, siempre la resonancia es hacia el benceno y siempre se va a generar densidad de carga negativa en posiciones orto y en posición para. Y ahí ahora la pregunta del millón, bueno, ¿y cuál es la forma más estable? ¿Cómo la ordenamos? ¿Profe? Le escucho, adelante. Una consulta, en un ejercicio, cuando se hizo una resonancia con el benceno, se puso un nitrógeno y el par de electrones del nitrógeno no participa en la resonancia. Ellos captan un grupo de electrones. Por lo tanto, esta regla en general ¿sigo aplicándola independiente del elemento? Ah, ya, entiendo. Por ejemplo, si X fuera nitrógeno, dice usted, si este fuera un nitrógeno. Ya, si es que este X fuera un nitrógeno, el par electrónico igual puede ingresar a menos que dicho nitrógeno se protone. Y ahí entraríamos ya a ver el medio en el cual se encuentre la molécula. A ver, respondamos la pregunta de manera desarrollada ya porque es interesante porque va a depender del medio pero como no hemos visto todavía algunos términos de ácido-ase, ¿qué pasa si a ustedes les dice haga la resonancia de esta molécula? Y yo les coloco aquí una anilina. Anilina es un grupo amino conectado a un benceno. Bueno, ustedes dicen como hay un par electrónico puedo hacer lo mismo que en el fenólogo si ese par electrónico entra y por lo tanto podemos tener toda la serie de resonancias que acabamos de hacer anteriormente. Carga negativa, carga positiva, protón, protón. Tenemos eso, eso y eso, etc. Ustedes pueden seguir ahí moviendo la carga y se los dejo como tarea. Hagan la resonancia de este sistema. Pero, ¿qué pasa ahora si a ustedes se les dicen la anilina está en medio ácido? Está en medio ácido. Ah, ustedes dicen, bueno, como la anilina es una base, por lo tanto en medio ácido se va a protonar. Entonces, ¿qué medio ácido? Bueno, es muy típico que a veces las moléculas orgánicas como estas se hacen reaccionar con ácido sulfúrico. Entonces, lo que va a ocurrir es que la anilina, antes de que ustedes empiecen a hacer la resonancia, ustedes dicen, un segundo, estamos en medio ácido, por lo tanto, la anilina experimenta un equilibrio de protonación, o sea, el par electrónico capta dicho protón, flecha de ataque nucleofílico, y por lo tanto, como resultado, y ahí ustedes tienen que dibujar bien esto, vamos a tener que el nitrógeno pierde el par electrónico, porque queda ahora con carga positiva y ocupó el par electrónico para transformarlo en un enlace sigma hacia el protón, por lo tanto, ahora es imposible de que haya resonancia entre el nitrógeno y el benzeno, ya, en este caso, entonces, no habría resonancia, sí, que está en medio ácido, pero si yo les digo que no, que está todo neutro, ustedes lo hacen normalmente. Ok, lo que acabo de explicar, ya, para quienes están preguntando, es que si la anilina está en medio ácido, repito, se protona, y por lo tanto, ya no tiene el par electrónico disponible para hacer resonancia, pero esto ya sería un ejercicio donde yo les tendría que dar esa información, ok, si yo no les digo nada en la prueba, ustedes pueden concluir de que la resonancia ocurre tal cual como en el caso del fenómeno, ya, o sea, se les va a dar esa información extra en la prueba. Gracias, profesor. Ok, entonces, para terminar este problema, permítanme ajustar la imagen para que se vean todas las formas resonantes. ¿Profe? Sí, adelante. Tengo una duda, no me quedó claro por qué el oxígeno adquiere carga negativa y el oxígeno adquiere carga positiva y la parte de la izquierda es la carga negativa. El oxígeno adquiere carga positiva porque si ahora nosotros contamos sus electrones de valencia tiene 5. Permítanme agrandar un poco la imagen. Parece que se quedó pegada la imagen. ¿Pueden ver la imagen ampliada o no? O sea, ahora ya no veo nada. Ya, un segundo, permítanme recuperar la imagen. Denme un segundo. ¿Pueden ver esa es la forma resonante 2 ya para responder la pregunta y observen lo siguiente. Si contamos la cantidad de electrones del oxígeno, bueno, tiene 2 electrones y tiene, ¿no es cierto?, los electrones de enlace. Por lo tanto, ya vamos a la cantidad de electrones de valencia ahora, para eso tenemos que contar los que están en torno a él solamente, los electrones de valencia que son esos que están ahí en torno al oxígeno. ¿Cuántos electrones de valencia tiene ahora? Ustedes dicen, bueno, la carga formal es, cuando está neutro, un oxígeno tiene 6, menos, ¿cuántos electrones de valencia hay aquí ahora sobre él? En este momento, en esta molécula, después de haber transformado un par electrónico en un enlace pi, ahora tiene 5 electrones de valencia y por lo tanto, la diferencia da más 1 y por eso que tiene esa carga formal más 1 que ustedes están viendo ahí. Gracias, vamos a... ¿Ok? Ya, miren, para que no colapsen, vamos a dar 5 minutos de recreo, yo tengo que son las 10.45, 5 minutos de recreo para que tomen agua y volvemos rápidamente porque la clase hoy día termina a las 11 y media. Entonces, en este caso, benzaldehido, tenemos que el átomo de carbono que está conectado, repito, no tiene pares electrónicos libres. Por lo tanto, en este caso particular, el benzeno le aporta un par electrónico al carbono y no al revés. ¿Ya? Mucho cuidado. Alguien me puede decir, bueno, pero ahí usted tiene un oxígeno y el oxígeno sí tiene pares electrónicos. Cuidado. El oxígeno no está conectado al benzeno. El oxígeno está conectado al carbono carbonílico y ese carbono es el que está conectado. Lo que ustedes tienen que ver es lo que está directamente conectado al benzeno. Si alguien no lo hace así, va a cometer serios errores. ¿Ya? el átomo ya que está directamente conectado al benzeno y no los átomos lejanos. Si no, se van a equivocar drásticamente. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como primer movimiento entonces? El par electrónico pi del benzeno va a migrar hacia el carbono carbonílico para formar con él un doble enlace y como el carbono no puede quedar con octeto expandido, el par electrónico pi del carbonílico migra sobre el oxígeno. Por lo tanto, concluimos de que el grupo funcional al deído le está quitando densidad electrónica al benzeno. Digo, le está quitando densidad electrónica porque eso significa que la nube electrónica se desplaza hacia el oxígeno. En otras palabras, el benzeno pierde carga de alguna manera. Ya, no es que realmente la pierda, sino que los electrones, ya lo dijimos, son ondas electromagnéticas y por lo tanto se están desplazando y concentrando en el átomo de oxígeno. Fruto de este movimiento, nuestro oxígeno va a quedar con tres pares de electrónico y por lo tanto con carga negativa y el carbono de la posición orto va a quedar con carga positiva. Ya, y aquí ¿qué nos estaría faltando? Nos estaría faltando el enlace que se formó hacia el carbono carbonílico. Ahí estaría el nuevo enlace pi hacia afuera. Bien, ya, logramos hacer el primer movimiento, no olvidar que tienen que encontrar las cargas formales. Como ejercicio, ustedes lo van a rehacer y van a buscar aquí por qué este quedó positivo y por qué este está negativo. Ya, es por la carga formal que se acaba de generar. Tenemos siete electrones de valencia sobre el oxígeno y sobre el carbono tenemos tres electrones de valencia porque hay un protón que no está dibujado. ¿Qué podemos hacer a continuación? La carga positiva significa ausencia de electrones. Por lo tanto, la carga positiva por sí misma no se va a mover porque ella no es materia, es ausencia de electrones. los que se van a mover son los electrones que tiene el benceno y eso va a implicar que la carga positiva se comienza a deslocalizar, cambia de ubicación, deslocalizarse es cambiar de ubicación. Entonces, el ACP migra hacia la posición en este caso, ¿no es cierto?, entre medio, ya entre orto y meta y por lo tanto vamos a formar acá un enlace doble. Vamos a formar ahí migrando este par electrónico para formar un enlace doble. Y el resto queda, por supuesto, todo igual, la carga negativa sobre el oxígeno, pero la carga positiva ha quedado sobre la posición para, lo cual es fácil de ver porque el par electrónico ahora migró hacia la posición orto meta y por lo tanto un electrón se fue de para y por eso ahí tenemos carga positiva. Mismo análisis ahora, el par electrónico lateral puede migrar hacia la posición para. ¿Vale? Bien, así estamos viendo que ahora la carga positiva ha quedado en posición orto y que ya no podemos hacer otro movimiento que genere una estructura nueva. El único movimiento posible ahora sería devolver el par electrónico del oxígeno, o sea, que forme nuevamente un carbonilo y que el alqueno devuelva el par electrónico al benceno. y ahí de nante nos faltó algo. Nadie me dijo nada, bueno, con las preguntas ya lo dejamos en pausa, nos faltó ordenar, clasificar las moléculas y eso es lo que vamos a hacer también ahora. Y ahí tendríamos las estructuras finales, ya una forma forma 1, forma 2, forma 3, forma 4 y forma 5. Y no hay más formas posibles. Bueno, ¿cuál sería el híbrido de resonancia? El híbrido de resonancia sería dibujar el benceno con la conectividad sigma, como ese es un alteído, le dibujamos el protón para no generar una confusión ahí, los electrones hicieron resonancia en el benceno y hacia el oxígeno desde el benceno. Tenemos, por lo tanto, que un movimiento electrónico del benceno hacia afuera. La carga negativa sobre el oxígeno, el delta menos, y la carga positiva en posiciones sorto y posición para. Eso significa que, desde el punto de vista de la nucleofilia electrofilia, el benceno es deficiente en carga y el benceno tiene centros electrofílicos en posición orto y en posición para. Ahora, si yo les formulara al revés la pregunta, en caso que el benceno actúe como nucleófilo, ¿cuáles serían las únicas posiciones nucleofílicas del benceno? Respuesta, aquellas donde no hay delta más, o sea, la posición meta. la posición meta de derecha y de izquierda, ambas posiciones serían las únicas zonas posibles que actúen como nucleófilos, porque sobre ellas no quedó un delta más. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo las clasificamos desde el punto de vista de la estabilidad? Ya, hagamos este primero para no perder el hilo y de ahí volvemos al anterior. Bueno, primera pregunta, octeto completo. ¿Cuáles son las únicas estructuras que tienen octeto completo? Respuesta, aquellas donde no hay carbonos positivos, porque los carbonos positivos tienen seis electrones de octeto. Serían la 1 y la 4 y ambas son idénticas en cantidad de enlaces y en ausencia de carga. Por lo tanto, concluimos que la estructura 1 y la 4 son las más estables. Y ahora tenemos que clasificar las estructuras 2, 3 y 4. Ah, aquí, bueno, me refería, perdón, a 1 y 5. Ya repito, la estructura 1 y la estructura 5 son las más estables porque no tienen octeto incompleto. En ambas hay octetos completos perfectos. así que 1 igual a 5. Y ahora, ¿cómo clasificamos 2, 3 y 4? Pregunta, cantidad de octetos incompletos es la misma. En la estructura 2 tengo un carbono con octeto incompleto. En la 3 un carbono para con octeto incompleto y en la 4 un carbono orto con octeto incompleto. Así que en las 3 hay un solo átomo con octeto incompleto. Pero, ¿y el oxígeno, profesor? Ese está con octeto completo. Si usted cuenta, ahí tiene 8 y tiene carga negativa. Así que solamente hay un carbono en los 3 casos con octeto incompleto. Así que no podemos diferenciarlos por cantidad de octetos incompletos. ¿Cómo los diferenciamos? Cantidad de enlaces. La cantidad de enlaces es la misma. Cantidad de cargas. La cantidad de cargas es la misma. ¿Qué nuevo criterio nos va a permitir entonces diferenciar? Cercanía de cargas. Entonces, repito, estamos añadiendo un nuevo criterio para poder comparar el criterio de cercanía de cargas. ¿Qué es el criterio de cercanía de cargas? Bueno, muy simple, nos dice que los átomos con cargas iguales se van a repeler y por lo tanto buscan estar lejos en el espacio y los átomos con cargas opuestas se atraen y van a buscar estar cerca en el espacio para tener mayor estabilidad energética. Entonces, ¿en cuáles estructuras las cargas opuestas están más cerca? Geométricamente hablando, por distancia, en la 2 y en la 4. Y la distancia es la misma porque tenemos que este está en posición orto y este también está en posición orto. Así que, la estructura 2 y la estructura 4 están, si contamos los enlaces, a 1, 2, a 3 enlaces de distancia. 1, 2, 3 enlaces de distancia. Así que, la estructura 3 es igual de estable que la estructura, perdón, perdón, la estructura 2 es igual de estable que la estructura 4. y eso es más estable que la estructura 3. Sí, adelante. ¿Una consulta? Si nosotros trazáramos una línea dividiendo el doble enlace para ver si el enlace es, perdón, si la posición de los átomos es E o Z, da por... No, lo que pasa, a lo que quiero llegar, es que si trazamos la división del doble enlace en E o Z, ¿no es que la figura 2 tiene la carga opuesta mucho más cerca que la figura 4? Claro, lo que pasa es que en este caso no podemos aplicar ese análisis porque solamente basta contar los enlaces de distancia que en este caso serían 1, 2 y 3 y acá también son 3 enlaces de distancia, 1, 2 y 3. ¿A qué se debe eso? A que en realidad las estructuras finales son un promedio donde el oxígeno puede estar a la izquierda o a la derecha. Ahora, ¿por qué es eso así? Porque la estructura inicial, el enlace que tenemos ahí, que es el enlace sigma, que conecta carbonilo con benceno, es un enlace de tipo rotable. O sea, este enlace puede rotar y como ese enlace puede rotar, en realidad no sabemos si el oxígeno va a estar en algún momento a la izquierda o va a estar a la derecha. Estadísticamente hablando, puede estar 50% del tiempo a la izquierda y 50% del tiempo a la derecha. Por lo tanto, no hay forma de afirmar inequívocamente de que en realidad una carga del lado de la izquierda está más cerca que la carga del lado de la derecha. No es así porque aquí hay libre rotación, o sea, el sistema es dinámico. Así que, buena observación, solamente bastaría contar la cantidad de enlaces más que fijarse en la distribución espacial porque esto en realidad no es un alqueno, esto en realidad es un aldeído conectado con un enlace sigma, se ve como alqueno fruto de la resonancia pero en estricto rigor, formalmente hablando, no es un alqueno, es un enlace sigma rotable. Recuerden que las formas de resonancia son representaciones de una realidad que no somos capaces de imaginar, así que no es un alqueno sino que es solamente formas mesoméricas. Entonces, bueno, volviendo a... ¿Puede repetir el último análisis que hizo, por favor? Ya, el último análisis es, ¿dónde está el oxígeno? ¿A la izquierda o a la derecha? La respuesta es, este grupo funcional está en movimiento debido a que el enlace sigma que vemos acá es rotable. ¿Por qué es rotable? Porque todos los enlaces sigma pueden rotar. Tienen geometría de tipo cónica y por lo tanto este enlace puede rotar. Los únicos enlaces que no rotan son los dobles y los triples porque tienen una fijación en los ejes XYZ debido a los orbitales P que les sobran. Pero los enlaces simples todos rotan, por lo tanto, en realidad el oxígeno puede estar a la izquierda o a la derecha. Y por eso que para ver qué carga está más cerca, si ahora volvemos por ejemplo a la estructura de aquí al lado, yo tengo que contar distancia de enlaces, decir que aquí entre el carbono más y el oxígeno hay tres enlaces de distancia. Y si está al otro lado, o sea, a la derecha, también hay tres enlaces de distancia y da lo mismo la disposición aparentemente trans porque porque en realidad estadísticamente hablando el oxígeno también podría estar a la derecha y también estaría finalmente a la misma distancia. Y es por eso ahora si volvemos a la parte final que concluimos de que la estructura 2 y la 4 tienen igual estabilidad, la 2 y la 4 porque tienen la carga positiva y la negativa a la misma distancia y eso es mucho más estable que la 3 que tiene la carga en posición para, por lo tanto, ese sí que está mucho más lejos del oxígeno. Muy bien, ahora para ya cerrar este asunto con estos problemas, ya en los tutores, los mentores van a hacer con ustedes mucho más ejercicios de resonancia porque es un tema tremendamente importante. Ya los mentores cuentan también con material tipo prueba y yo les facilité para que ustedes ahí también hagan ejercicios de resonancia tipo prueba. Bueno, esto ya es tipo prueba obviamente porque este problema no era trivial sino que había que darse cuenta que la carga sale hacia afuera. Ah, y permítanme resumir eso ya para que tengan el mismo orden que en el ejercicio de arriba. Vamos a escribir aquí al lado. En general, cuando tengamos un benceno conectado a un átomo cualquiera, llamémosle un átomo Y, pero ese átomo si tiene un enlace doble o un enlace triple, aunque le sobre pares electrónicos que lo voy a dibujar así, aunque le sobre un par electrónicos la resonancia va hacia fuera del sistema y después ese enlace migra hacia el resto que haya para allá. ¿Ok? Entonces, repito, en general, cuando el átomo que está conectado a un benceno tiene enlace doble o enlace triple y aunque le sobre un eventual par electrónico, no importa, la resonancia va hacia fuera del sistema. La resonancia va hacia el átomo Y y ese muere de otro par para otra parte después. ¿Ya? Aunque le sobre un par electrónico. Sí, cuidado. Bien, volvamos al ejercicio anterior, porque en el anterior no ordenamos por estabilidad las estructuras. ¿Sí? ¿Sí? Ya, ahí están bien enfocadas y observen lo siguiente. Desde el punto de vista de octeto, la 1 y la 5 son neutras con octeto completo, pero las intermedias también. Entonces, repito, desde el punto de vista de octeto, en este problema del fenol, todas tienen octeto completo. Por lo tanto, no puedo diferenciar por octeto. Todas tienen octeto completo. Desde el punto de vista de las cargas, las únicas que no tienen carga son la 1 y la 5. Por lo tanto, concluimos que la estructura 1 es igual a la 5 en estabilidad y esas son las más estables de todas. Así que, mucho cuidado, en este problema no podíamos diferenciar estabilidad química por octeto, porque todas las formas mesoméricas tienen octeto completo. Y si alguien no lo ve, bueno, calcule el octeto de estos carbonos que tienen ese par electrónico que les sobra. Van a contar el total y les va a dar 8, así que todos tienen octeto completo. Y el oxígeno, profesor, también tiene octeto completo el oxígeno a pesar que tenga carga positiva. Ya, de ahí ustedes lo revisan, cuentan los puntitos y van a llegar a la conclusión de que todos los átomos están con octeto completo. Pero desde el punto de vista de la carga, la 1 y la 5 no tienen cargas, así que son más estables. ¿Cómo diferencio ahora entre los que tienen carga y entremedio? De nuevo, las cargas opuestas buscan estar cerca en el espacio, por lo tanto, las estructuras más estables serían la 2 y la 4. Y esas son más estables que la 3 que dejó las cargas opuestas separadas. Ya, la positiva quedó muy lejos de la negativa. Solamente que estamos al revés respecto al caso anterior. Y ahí tendríamos ya el problema 100% resuelto. ¿Profe? Sí. Pero basándonos en el criterio anterior de que un enlace simple puede derrotar y un enlace doble no debería ser más estable que 4. No, de nuevo volvemos a lo mismo ya de que mucho cuidado para ese tipo de análisis hay que ver la molécula inicial y la molécula inicial tiene ahí un enlace que es sigma y como este enlace es sigma es rotable. ¿Ya? Así que ya por nada. Muy bien. Volvemos entonces a nuestro apunte ya que quedan poquitos minutos de clase así que les pido el último esfuerzo de concentración permítanme volver a nuestro apunte genérico. Entonces bueno aquí dice lo mismo ya que si no entienden resonancia van a tener serios problemas con este curso así que les animo a hacer los ejercicios a seguirlos haciendo hacer los ejercicios que van a tener gracias a los mentores y también de una guía que yo les voy a facilitar prontamente ya la única forma es con entrenamiento si creen que esto es leerlo como leer un libro no es así por favor hacer muchos ejercicios miren acá tenemos otros pequeños problemas bien bien puntuales de grupos funcionales característicos que hacen resonancia ejemplo el grupo nitro que tenemos acá el grupo nitro tiene resonancia interna que es el grupo nitro el grupo nitro es el NO2 o sea esto que estamos viendo acá y ese grupo nitro como ustedes pueden ver puede mover el par electrónico de un lugar a otro permítanme maximizarlo inicialmente la estructura de partida ya tiene cargas pero no importa porque el oxígeno tiene octeto completo el nitrógeno tiene octeto completo y el oxígeno de arriba también tiene octeto completo o sea está todo con octetos completos y la carga neta es cero ¿cuál es el movimiento que acá están mostrando? este movimiento el movimiento del par electrónico hacia el nitrógeno y del nitrógeno el par pi hacia el oxígeno y llegamos a esta estructura final donde vemos que el grupo nitro permanece indestruido o sea no se destruyen los grupos funcionales de la resonancia y esto explica dos cosas experimentalmente se sabe que en el grupo nitro ambos oxígenos tienen delta menos porque ambos tuvieron en algún momento carga negativa y experimentalmente se sabe que la distancia nitrógeno oxígeno es la misma para los dos oxígenos ¿ok? porque hay resonancia o sea la distancia es más largo que un enlace doble pero más corto que un enlace simple por lo tanto el híbrido de resonancia sería como el que está aquí abajo donde la única diferencia con lo que veníamos mostrando recién es que dado que el grupo nitro tiene siempre el nitrógeno con carga más uno por lo tanto se le dibuja un más directamente y no un delta más se dibuja un más repito porque siempre ha tenido carga positiva sobre sí incluso en la estructura inicial pero mucho cuidado el octeto sigue siendo octeto completo y la carga neta la carga neta de toda la molécula es cero ¿qué pasa si tenemos moléculas con múltiples grupos funcionales como en este caso acá? bueno es muy parecido al que vimos recién el éster ustedes recordarán con la particularidad de que acá tenemos un nitrógeno entre medio en la conectividad observen lo siguiente permítanme maximizar esto ¿qué movimiento está ocurriendo que de la estructura 1 generamos la 2? ¿ya? el par electrónico de no enlace uno de ellos del oxígeno se mueve para formar un enlace doble carbonílico o sea este par genera acá un carbono carbonílico y este par pi migra sobre el nitrógeno ¿ok? entonces tenemos que de esa manera estamos moviendo un par para formar un enlace carbonílico y el par pi migra sobre el nitrógeno y generamos esta estructura 2 a continuación ¿qué ocurre ahora? el par de no enlace del nitrógeno que está acá forma un enlace doble hacia el carbono carbonílico y el cual para no quedar con un octeto expandido mueve un par pi y lo transforma en N sobre el oxígeno y así hemos generado tres formas de resonancia y por lo tanto el híbrido va a ser con delta menos sobre ambos oxígenos porque ambos en algún momento fueron negativos y delta menos sobre el nitrógeno porque también fue negativo en la estructura central que vemos acá en otras palabras la carga negativa está deslocalizada la carga negativa está sobre ambos oxígenos y sobre el nitrógeno al mismo tiempo y como no nos podemos imaginar eso ya porque la carga negativa inicialmente uno ve que es una sola por eso uno hace resonancia para poder explicar por qué experimentalmente en esta molécula la carga negativa en realidad está sobre los tres átomos al mismo tiempo y esto se van a dar cuenta ustedes después que es muy importante para entender las interacciones en biomoléculas cuando veamos el último capítulo de biomoléculas que es toda una prueba integral de biomoléculas ahí van a ver que vamos a estar aplicando todo esto vamos a estar aplicando los conceptos de geometría de hibridación de resonancia de reactividad todo eso aplicado para entender cómo son las proteínas cómo son los ácidos nucleicos el ADN el ARN cómo son los carbohidratos todo eso se va a poder entender desde una perspectiva molecular nótese que los pares de electrones y eso es lo que dice acá no se dibujan solamente se dibuja el movimiento de los electrones resonantes bueno el ejercicio ya lo solucionamos gracias a el trazado de flechas de movimiento eso es lo que es el trazado de flechas de resonancia ok un pequeño ejercicio de aplicación biológico ya un ejercicio final que creo que sería el ejercicio número 4 de esta materia y lo voy a denunciar está quedando registrado y la pregunta es explicar en términos de resonancia explicar en términos de resonancia por qué el enlace peptídico es extremadamente fuerte entonces vamos a explicar la resistencia del enlace peptídico ustedes saben que el enlace peptídico es el enlace que forma parte de las proteínas es el enlace de la concatenación de aminoácidos y todavía no voy a profundizar mucho ahí porque vamos a ver todo un apartado de biomoléculas solamente voy a dibujar qué es un enlace peptídico un enlace peptídico es la forma en que se conectan dos aminoácidos y la forma en que se conectan dos aminoácidos es la siguiente a través de un enlace carbono-nitrógeno esto que está acá es una representación simplificada de un enlace peptídico que es un enlace carbono-nitrógeno desde el punto de vista del grupo funcional que tenemos acá lo que hay es una amida y esta es una amida de disposición trans se le llama trans porque tiene un oxígeno para arriba y el protón para abajo en una disposición dihedra de 180 grados como al nitrógeno le sobra un par electrónico eso implica que dicho nitrógeno puede migrar el par electrónico hacia el carbono carbonílico que está conectado a el oxígeno por lo tanto la carga final va a ser negativa sobre el oxígeno y positiva sobre el nitrógeno y tenemos que estamos pasando de una hibridación sp3 a una hibridación sp2 y estamos pasando de un enlace simple a un enlace doble por lo tanto concluimos que el enlace peptídico ya se caracteriza porque primero el enlace peptídico es más fuerte que un enlace simple ¿por qué? porque por resonancia estamos viendo que en algún momento se transforma en enlace doble por eso que el enlace peptídico es el enlace con el cual están diseñadas las proteínas porque es extremadamente resistente y eso permite que las proteínas tengan una función estructural segundo el enlace peptídico debido a la resonancia que estamos haciendo acá es plano de tipo trans o transoide ¿cómo es esto que es plano? bueno lo que se está generando acá en la forma de la derecha es una estructura que tiene seis átomos oxígeno carbono un átomo R tiene nitrógeno hidrógeno un átomo R y con un enlace doble entre medio por así decirlo y por lo tanto este enlace doble hace que todo este sistema adquiera una distribución de tipo coplanar son seis átomos en el plano donde el oxígeno queda en una disposición opuesta al protón y eso se llama una disposición plana trans ya todas las proteínas son iguales ahora mucho cuidado esta resonancia es tan intensa que en realidad aquí en la zona de enlace no hay libre rotación así que aquí tenemos una excepción a la regla que estábamos mostrando delante y por eso que biológicamente esto es trascendental así que cuidado estoy explicando que acá este enlace sigma que está acá que uno podría esperar que tenga libre rotación no es rotable ok muy importante para cuestiones biológicas ya vamos a volver más adelante a este punto pero no olvidar que el enlace peptídico químicamente hablando el enlace sigma de la amida de este grupo funcional no es rotable la resonancia está tan desplazada a la derecha que se comporta todo el tiempo como si fuera un enlace doble y una tercera observación ya una tercera observación del enlace peptídico es que el oxígeno tiene carga negativa ok y el nitrógeno positivo bueno ¿por qué tan relevante será eso? cuando entendamos y hay todo un apartado que yo les voy a explicar de interacciones intermoleculares cuando entendamos como por ejemplo una proteína interactúa con un ligando biológico vamos a ver que muchas veces las interacciones son por fuentes de hidrógeno entre este oxígeno y un protón polar del ligando y eso es para cualquier sistema biológico sea de plantas de animales o de lo que sea las interacciones intermoleculares son las mismas en cualquier ser vivo por lo tanto la resonancia en este caso es bastante útil para concluir de que este enlace es extremadamente fuerte más fuerte que un enlace simple es más corto además que un enlace simple es coplanar o sea genera seis átomos coplanares con una disposición de tipo trans y con una distribución de carga delta menos en el oxígeno delta más en el nitrógeno entonces para culminar el híbrido quedaría de la siguiente forma ok esta sería entonces la última diapositiva de hoy el híbrido el híbrido